Recorriendo las calles de la capital del Huila, nos encontramos al dueto La Gaitana. Dueto es el mismo, el internacional dueto La Gaitana, que canta gratis, entre comillas gratis, a esta hora. A propósito, canta gratis a esta hora, gratis entre comillas, porque todo el que pase por aquí, frente justamente a la alcaldía de la capital del Huila, pues puede aprovechar para hacer su aporte. Bueno, ¿cómo les ha ido? Parece que bien, por lo menos. Cordial saludo para que nos siguen a esta hora. A mucho gusto a la nación por esta entrevista. Somos el dueto internacional La Gaitana de Neiva, Eugenio Augusto Limangel, segunda voz, guitarra, mi compañero se llama Luis Eduardo Tafur Cortés, primera voz, triple. Estamos aquí hoy por el motivo de la pandemia y de los pocos contratos, hablando prácticamente en serie de entre comillas, que nos ha tenido en cuenta el gobierno departamental y municipal. Hemos tenido que salir a la calle, como se dice en el argot popular, a rebuscarnos, porque esos dineros que nos están dando son incentivos como para hoy y mañana. No es para que nosotros nos alimentemos y, como nos dicen, ¿no? Serenateros, bordioseros, limoneros. No, señor, nosotros somos artistas de verdad. Hemos estado en muchos países del mundo representando al Huila, a Colombia. Hemos recorrido todo el departamento, todo Colombia. Tenemos un currículo de 30 años y merecemos respeto. Por eso estamos aquí, hoy cantándole a la ciudadanía de Neiva, diciéndole, hombre, apóyennos, colabórenos, que, hombre, el dueto es bueno, ¿no es cierto? Necesitamos un incentivo económico o que, de pronto, algún aporte que nos quieran regalar, estamos recibiendo porque queremos a nuestra tierra y por eso estamos haciendo esta actividad. Antes de cantarse la siguiente, don Eugenio, sí, no, ya voy con Lucho. La pregunta para usted, ya voy con Lucho. Antes de cantarse la siguiente, ¿cómo deciden un dueto tan importante como el de ustedes, con tanto recorrido musical, con tanta historia, con tantas canciones, instalarse en un punto de una calle de la capital del departamento de Urbila, montar en la parte alta del bafle, pedir por ahí un poco de sonido, cuadrar los fierros, y arrancar a cantar música de la región, porque es que además los hemos escuchado interpretando solamente música de aquí. Pues el trabajo del dueto La Gaitana desde que comenzó en el año 1991, pues primero que todo interpretar los temas de los compositores gubilenses, defender lo nuestro primero que todo, y de ahí radica ya interpretar los temas de los compositores colombianos, ¿no? Y esa es nuestra labor, defender lo nuestro primero que todo y llevarle a la gente, difundirle, llegarles al alma, ¿no? Al corazón, directamente con nuestros bambucos, nuestros valsos, nuestros pasillos. Y decirles, hombre, primero está lo nuestro, porque es que en Colombia tenemos las mujeres más lindas del mundo y los hombres más fieles del mundo, entonces, y las maravillas del mundo están en Colombia. Sobre todo lo de los hombres más fieles del mundo. Antes de irse con la siguiente, don Lucho, ¿cómo le ha ido? Albatros, buenas tardes. Me alegra saludarlo, permítame, hacemos aquí, ya viene el y se va a hacernos la cámara. ¿Cuántas canciones se han votado hoy aquí? Bueno, desde las 10 de la mañana estamos aquí interpretando seguiditas canciones, van por ahí unas 50 canciones más o menos que hemos cantado de nuestra música andina colombiana. ¿Cuántas estima usted que tienen de su repertorio para que quien va transitando por esta calle las escuche? Sí, nosotros tenemos un repertorio bastante amplio. Le hablamos por ahí de unas 10, 12 horas seguidas cantando sin repetir ninguna canción. ¿Por qué hoy el rebusque? ¿Por qué la calle? Estamos ya, venimos, Albatros, desde hace ya como un mes, venimos saliendo casi todos los músicos de Neiva a las calles, a los barrios. Nosotros nos vamos para los supermercados y nos paramos y ponemos sonido, cantamos porque nos gusta cantar, no tanto por lo que nos vamos a enriquecer. Sí, pues sí, lógico que estamos en rebusque para la comida porque no hay contrato, no hay nada por esta enfermedad que surgió. Y la verdad es que nos nace del corazón cantarle al Huila, a Neiva aquí por todos lados. La gente le gusta mucho la música, lo que pasa es que se dice que no es comercial, lo que pasa es que las emisoras no las hacen sonar. Lo que pasa es que las emisoras no las suenan, si las emisoras tuvieran aquí en el Huila Vocación, así fuera cada 60, cada 2 horas, cada 5 horas, pondrían perfectamente parte de las canciones de nuestra tierra. Sí, lógico, vea, si un ejemplo, una canción de esas modernas suena en el día por ahí 10 veces, pero es que los chinos se las aprenden, si sonara 10 veces un bambuco ceguito seguro que lo aprenden igual, eso es igual, entonces decimos equivocadamente que la música nuestra no es comercial, eso no es cierto. No la hacen comercial, es otra cosa. Exactamente, sí, nosotros sí la comercializamos, nosotros la hacemos, la grabamos y la vendemos. Bien, pues no sabemos si tenga derecho de autor la próxima canción que ellos van a interpretar, vamos a escucharla y vamos a ver cómo se comporta el público, qué tanto aporta, qué tanto apoya al Beto La Gaitana. ¿Cuál es la siguiente pieza? Sí, sí, tendríamos la mistela que es un bambuco bien reconocido. Bien, escuchemos la mistela en el dueto en sueño, aquí, hágase aquí un momentico, Eliseo, aprovechamos mientras está de fondo. Sí. Maestro del periodismo, ¿cómo ve el dueto en sueños en la calle rebuscándose? Pues esta es una expresión de lo que está sucediendo a nivel nacional por la famosa pandemia. Desde luego, ellos como artistas reconocidos tienen que aprovechar el hecho de que ganan el afecto y el cariño de la gente y en esos lugares ya está pasando mucha gente, se afortunando económicamente. Esa es una realidad. Gracias, maestro Charri. Me encanta muchísimo el barrio. Muy amable, muy gentil. Permítame un momento. Sabor de canela y miel, gracias. Con aroma de café, sabor de canela y miel, con aroma de café, va cuando la mejor a la perfume regala la dulce miel. Va cuando la mejor a la perfume regala la dulce miel. ¡Ay, qué bueno es beber, el sabor de tener en la mistela! ¡Ay, sus rezos de amor, de la boca en flor de una morena! ¡Ay, grita del San Juan, que me hace gritar, ¡viva mi tierra! ¡Ay, grita del San Juan, que me hace gritar, ¡viva mi neyma! ¿Qué ves? La música brina. Muchos pasan, la escuchan. Bueno, algunos van a dejar la moneda, por allí viene. Ahí viene, ahí viene. Señora, ¿cómo le parece este tipo de música? Muy, muy bonita, muy linda. ¿Por qué decir? Aquí, por favor, qué pena consumirse. A ese lado, gracias. Ahí nomás, ¿por qué decidió darles el apoyo al dueto? Porque soy de esa generación, me encanta esa música, mi papá, mi suegro, todos son de esa música, muy linda. ¿Qué piensa que un dueto tan reconocido como el dueto La Gaitana esté hoy cantando en la calle y rebuscándose la moneda? Sí, qué triste, porque ellos deberían de ya no estar trabajando, sino de presentar espectáculos ya en conciertos como la que tuvimos ahorita en lo del reinado. Bueno, ellos deberían de estar en esa. Cuéntenos un secreto y que nadie se entere, ¿cuánto les dio? Mil pesitos. ¿Señora? Mil pesitos. Ah, un gran aporte. Ah, quisiera dar más, pero la situación es pesada para mí. Claro que sí, muchas gracias. A usted muy amable y síganos apoyando, que de verdad es un tesoro que tenemos nosotros con ellos. Sí, señor. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues el dueto La Gaitana se ha instalado en este punto, Carrera Quinta, zona peatonal de la Carrera Quinta, más exactamente, frente a la alcaldía de la capital del departamento de El Vila. Los peatones que cruzan por este sector, los escuchan. No tenía que traerte, sino mi sufrimiento. No tenía que traerte, sino mi sufrimiento. Como yo la quería, como yo la adoraba, pero se fue dejando mi amargura en el alma. Así como yo la adoraba, pero se fue dejando mi amargura en el alma. Que no tenga reposo, sino pena, sin dolor. Que se encuentre un amor, que la haga padecer. Que llore sin consuelo, como él ya lo llegó. Que llore sin consuelo, como él ya lo llegó. Pues es la música nuestra, es la música de la región, es la música de este Huila, de este Tolima, de esta zona. El dueto La Gaitana, a esta hora, toca en vivo, en medio de este rebusque. La pandemia del coronavirus nos ha obligado a muchos a reinventarnos. En esa reinvención instalaron un bafle en la parte alta de la parte externa de este almacén. También sus piañas, sus guitarras, sus instrumentos. Y aquí está. Excelente, don Lucho, don Eugenio, excelente. Gracias, gracias, Alberto. No pierden el brillo ustedes, independiente del coronavirus. No, pues, si nos estamos cuidando, de verdad, pues, aquí toca sin tapabocas, porque no sale bien la forma. Sí, exactamente, la voz no se vocaliza bien. ¿Qué tanto colabora la gente, don Lucho? La gente hoy ha colaborado harto, sí, señor. Importante la colaboración de la ciudadanía hoy de Neiva. Le hago una pregunta que a veces suele suceder. ¿Hay gente que, de manera malintencionada, echa, por ejemplo, un billete falso o una moneda de esas que no se venden, sino en otros países? Lo que pasa es que, mi Dios nos ha casi llegado hasta con billetes falsos que nos echan, ¿no? Figúrese. No, de verdad, no nos ha pasado en ningún momento que nos hayan echado así billetes falsos. No, no. ¿Una moneda de otro país? Tampoco, no. Hasta ahora no ha sucedido eso. Don Eugenio, para despedir con la siguiente canción, esta transmisión en vivo, para Facebook, Periódico La Nación, en YouTube La Nación Digital, ¿hasta cuándo van a seguir con este rebusque? Pues, hasta que yo lo permita, porque, en vista que no hay contratos oficiales, en vista de que mucha gente, nuestros clientes, por miedo a la pandemia, que vayamos a las casas. Entonces, a pesar de que han salido cositas, le da miedo pronto que nosotros estemos contagiados, como así está la cosa, como decía el amigo, la disconfianza, ¿no? Entonces, pues, nos ha tocado obligados. Es que no solamente es Neiva, ni el Guila, ni Colombia. A nivel internacional, los artistas estamos volcados en las calles, en estos famosos y no famosos. Eso nos tocó a todos, ¿sí? A pesar del tiempo que llevamos nosotros, ya es 30 años de vida artística, con el compañero, y 45 años como gestores culturales, nos ha tocado salir a la calle, pero para nosotros es un aliciente. Somos muy felices haciendo este trabajo, porque nos gusta cantar, nos gusta transmitir. Y el tambor de oro y las llaves de Neiva, porque ya tenemos la Lira de Oro Saico, lo que da la Fundación Ole Villamil Cordobés. Prácticamente todo, ya ese recorrido ya lo hicimos. ¿Ustedes estiman que cuántos premios realmente se han ganado con el dueto La Gaitana? Yo creo que más de 20 premios, más de 20, más de 20, más de 30 premios a nivel nacional e internacional, sí señor. Y pues ahora felicitamos a los duetos que vienen detrás de nosotros, que llevan 5 o 6 años haciendo la misma tarea, como el dueto Diapasión, como el dueto Armonizando Dúo, que están haciendo la misma tarea que hicimos nosotros desde el 91. Ellos ya están comenzando y nosotros ya estamos cerrando este núcleo de música andina. Y los felicitamos a ellos porque son un excelente dueto, tanto Armonizando Dúo como Diapasión. Para cerrar, antes de ir con la última canción, en esta transmisión, ¿ustedes siempre participaron en los eventos del San Pedrito Virtual? Participamos, toca participar por una razón muy grande. Nosotros nos podemos dejar todo lo que ofrezca el gobierno, sea bienvenido. Así sea poquito. Poquito o nada, porque si no esa plata la direccionan para otros lados, para no decir en otra forma, ¿no? Entonces, nosotros invitamos a mucha, pero no es que estemos contentos con eso, no es que agachemos la cabeza, no es que nos estemos arrodillando y nos estemos acomodando a decirles sí, muchas gracias, como ellos dicen, que tenemos que darle las gracias a ellos por lo que nos están dando. No, eso no nos lo están regalando, eso nos lo hemos ganado nosotros por el tiempo de trayectoria que hemos llevado. Por mérito nos lo hemos ganado, no es que nos estén regalando nada, nosotros nunca nos regalamos. Eso es una mentira. El gobierno, para eso trabajamos y eso es lo que nosotros sabemos hacer, trabajar, trabajar por lo nuestro. Ahora ellos dicen que el gestor cultural se calma con un arroz con huevo. No, señor, eso falta respeto. Así no es que los artistas músicos somos un poco de serenateros. No, señor, respeten, respeten porque no conocen la trayectoria de todos nosotros, no saben quién es el dueto de la Gaitana. No, los representantes nuestros, como la Secretaría Municipal y Departamental, no conocen ni siquiera el gremio cultural. No tienen ni idea de lo que es el gremio cultural cuando aquí en Leguila hay gente que vale mucho, mucho valor en todas las artes, en todas las áreas. Sí, entonces nos están desvalorizando con eso, inclusive a los carroceros se atrevieron a decirles que eran limosneros y así no es. Nosotros decidimos respeto, respétenos porque nosotros ahí los respetamos también. ¿Es posible que sean más valorados por fuera del Huila, por fuera de Neiva? Claro, nosotros, nosotros vamos a otra parte, inclusive desde Garzón para allá, para allá, hasta San Agustín, somos muy valorados y muy queridos. Ahora en Colombia, en Pereira, ese concurso lo hemos ganado cuatro veces, el de Luis Carlos González. Cuatro veces, el único dueto a nivel nacional, el único dueto, ha ganado cuatro veces, nadie más ha ganado ese premio cuatro veces. Allá nos declararon hijos adoptivos de Pereira y vamos a Ibaguí, nos quieren, no en todas partes, ¿para qué? Nos quieren muchísimo, nos respetan por la forma que cantamos, ese espacio nos lo hemos ganado porque lo hacemos muy a nivel respetuoso y muy a nivel profesional. Eugenio, cuando ustedes llegan a un sitio como este, por ejemplo, para instalar el sonido, sacar algo de corriente, poner cables, montar pieñas y todo eso, ¿les ponen problemas? No, miren que la gente nos dice, lleguen, hay gente que lo duda porque no saben qué música será y serán buenos, serán malos, qué tal, y hace, listo. A veces toca hablar con los gerentes, con los jefes, con los administradores, y dicen, bueno, pues hágale, ¿no? Como así, por así hágale, cuando comenzamos a cantar y ya llega la gente, llega uno que otro, uy, yo pensé que era un disco, yo pensé que no sé qué, porque también estamos ofreciendo nuestras producciones musicales, también las estamos ofreciendo. No, no, por lo menos esta es la más reciente producción musical, la de este año, de San Pedro, la estamos ofreciendo tan solo por 20 mil pesitos. La Memoria también la estamos ofreciendo, el dueto, por tan solo 25 mil pesitos. ¿Cuántas canciones? La Memoria trae 50 temas, el CD trae 24, ¿sí? Entonces, nos compran el CD, nos piden tarjetas, a la gente le gusta mucho la interpretación del dueto de la Gaitana, y en realidad lo hacemos con mucho amor y con mucho respeto, nos paramos en cualquier escenario para cantarles lo mejor posible a la gente y llegarles a ellos al alma, que es lo más importante. ¿Ustedes cantan temas propios o de otros compositores y artistas de la región? Sí, tenemos temas propios, no muchos, ¿no? Poquitos, contados con los dedos, porque no somos compositores, compositores. Claro, tenemos, inclusive tenemos un éxito del maestro Luis Eduardo Tafur Cortés, que se llama Palos Viejos, apóstrofe, Los Viejos. ¿Y será que podemos cerrar esa transmisión con un tema del dueto La Gaitana? Podemos cantar el tema del compañero Luis Eduardo, con mucho gusto. No hablamos de palos, no, palos, no, de árboles, no, sino pa, apóstrofe, Los Viejos, para no así para Los Viejos y no para Los Viejos. Bien, pues es el... Es un pasillo alegre y estero de aquí, el compositor, compañero Luis Eduardo Tafur Cortés. Pues es el dueto La Gaitana, que como muchos artistas también, se han dedicado al rebusque y se han instalado en una esquina de Neiva, buscando obviamente la ayuda de la gente y escuchar su música. Me acuerdo de aquellos tiempos, que acompañaba a mi abuelo, disfrutando de los cuentos, que me echaba así a poderos. Me acuerdo de aquellos tiempos, que acompañaba a mi abuelo, disfrutando de los cuentos, que me echaba sin acuerdo. Cuando llegaba la fiesta, gozábamos el santero y vivíamos felices con la vieja y con el viejo. ¡Mira la fiesta! ¡Mira la fiesta! ¡Mira la fiesta! Hoy han pasado los años y los tiempos se han marchado, solo quedamos nosotros, con mis padres y mis hermanos, recordando aquellos tiempos, la alegría de mis abuelos, cuando ellos disfrutaban de todo, todo lo bello, recordando aquellos tiempos, la alegría de mis abuelos, cuando ellos disfrutaban de todo, todo lo bello. Hoy han pasado los años y los tiempos se han marchado, solo quedamos nosotros, con mis padres y mis hermanos, recordando aquellos tiempos, la alegría de mis abuelos, cuando ellos disfrutaban de todo, todo lo bello. Cuando llegaban las fiestas, gozábamos en San Pedro, y vivíamos felices con la vieja y con el viejo. Cuando llegaban las fiestas, gozábamos en San Pedro, y vivíamos felices con la vieja y con el viejo. ¡Eso y nos fuimos de poder! ¡Al fin, señores!